El chupo Lo chupo Lo chupo Lo chupo Lo chupo Lo chupo Lo chupo Si le va a pegar Lo estoy grabando Le va a pegar Puta y ese viene vueltomadre El chupo Se lo va a llevar Miguel se lo va a llevar Se lo va a llevar Oh la madre Oh la madre Oh la madre Oh la madre Hey Chris Ya go ahead Oh la madre Oh la madre Oh la madre